El Evangelio de hoy está tomado del capítulo noveno de San Lucas. Empezamos el día de ayer, el santo tiempo de la cuaresma, y creo que el lenguaje fuerte de este Evangelio nos da la tónica exacta para entrar de lleno en el desierto, junto a Jesucristo. Efectivamente, los 40 días de la cuaresma son una memoria viva y permanente en la Iglesia de los 40 días de Cristo en el desierto. Los verbos. Los verbos nos ayudan a entrar en las acciones, en el movimiento, en la dinámica de la lectura. ¿Y cuáles son los verbos que aparecen aquí? En concreto, ¿a qué verbos hace alusión Cristo cuando describe su propia misión, que tendrá que ser proporcionalmente la nuestra? Dice, el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado, tiene que ser ejecutado, tiene que resucitar. Esos verbos, esos verbos que implican el rechazo, pero que luego cuentan la victoria de Cristo, esos son los verbos que nos llevan a la esencia del Evangelio. También el capítulo primero de San Juan nos dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es decir, que el verbo rechazar nos va a interesar muchísimo. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo sexto, junto a las Bienaventuranzas, está esta advertencia de Cristo. Hay de vosotros, si todo el mundo habla bien de vosotros. Esa recriminación, ese lamento de Cristo, está indicando que el camino del discípulo no es el camino de la aprobación masiva, no es el camino de la popularidad masiva, no es el camino del aplauso generalizado. Hay de vosotros, si todo el mundo habla bien de vosotros. Esa es una advertencia, una advertencia que viene muy en el tono de la lectura que escuchamos hoy. El hijo del hombre tiene que ser rechazado, tiene que ser ejecutado y tiene que resucitar. Entonces el rechazo es parte de la vida del cristiano y muy al contrario de lo que uno podría pensar, la gran pregunta del cristiano no es ¿por qué no me quieren? La gran pregunta del cristiano tendría que ser ¿qué estoy haciendo mal si parece que todos me quieren? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no está funcionando? En una de las biografías de Santa Catalina de Siena leí algo impresionante. Cuando ella que pasó por tantos conflictos y tantos combates interiores y exteriores, cuando ella tenía un tiempo, digamos varios días, semanas de relativa tranquilidad y de cariño y de apoyo y de bienestar entre sus discípulos en su familia, entonces se le quejaba a Dios y le decía yo soy tu esposa ¿desde cuándo hemos peleado? Tú estás crucificado, tú estás azotado, tú fuiste rechazado y yo no. Entonces algo anda mal, yo soy tu esposa, yo debo estar contigo, a mí debe pasarme lo mismo que te pasa a ti. Entonces, ¿cuándo peleamos Cristo? ¿qué fue lo que pasó? ¿es que estamos mal para que a ti te suceda algo y a mí me suceda otra cosa? Ese es el lenguaje de los místicos, ese es el lenguaje de los santos. Una cosa debe quedarnos clara y es que el cristiano no puede correr servilmente tras la aprobación de este mundo. Es algo que está sucediendo en nuestra época, incluso con algunos sacerdotes, quizá obispos. Está pasando eso. Puesto que el mundo exalta cierto estilo de vida, entonces ahí estamos nosotros detrás como con el incensario para decirle al mundo yo también apruebo eso, yo también estoy de acuerdo, yo no estoy de pelea con ustedes, yo también, no me saquen de la fiesta, no me bajen del bus, yo quiero estar con ustedes. Eso no es lo que encontramos en la Biblia, ese no es el lenguaje de los profetas, ese no es el lenguaje de Cristo, ese no es el lenguaje que aparece en el texto de hoy. Invitación, quédate con el lenguaje del texto de hoy, no es simplemente pelear por pelear, no se trata de ser personas tan absolutamente insoportables que luego resulta que estamos de pelea con todo el mundo y luego llamamos a eso cristianismo, no. Es seguir las huellas de Cristo, es que la fidelidad al Dios Altísimo, la fidelidad a la verdad que ha sido proclamada a precio de sangre por Cristo, esa fidelidad es la que nos va a ganar enemigos, pero bendito sea Dios y benditos nosotros si llega ese momento, porque eso estará indicando que estamos empezando a ser verdaderos discípulos, al fin habremos empezado a crecer. que nos vamos a dar aquí, aquí, Lord, Gracias.